¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este partido de la jornada número 2 aquí en el Estadio 10 de Diciembre, en donde Cruz Azul estará recibiendo a Pumas en la jornada número 2 de la Liga BBVA Femenil. Ha arrancado ya la primera parte, bien toda la velocidad, el cuadro de Iliana Dávila a través de Patricia Jardón, quien marcó la presentación, buena oportunidad del disparo, queda atrapada la pelota entre la línea defensiva, una más, intenta desde abajo Hillary García. Por errores en el último pase no han llegado con mayor peligro, pero una idea futbolista que se ve muy clara y que deben hacer en Itzel Cruz, que es su mejor jugador en el medio campo. Definitivamente la número 6, cuidado con esta esférica dentro del área, mejor comparto allá, el disparo de Jiménez, ya llegó la máquina. Y ganarse ya un lugar titular y un nombre en esta Liga BBVA Femenil. Sí, ya van varios intentos sobre Curiel, mandándole balones por alto, cuidado con esta falla, el disparo desde atrás, desde abajo. Sí, de acuerdo, y vendrá a ejecutarla la capitana, lanza de forma directa, igualmente el vuelo por parte de Herrera, solamente para dejar la estampa futbolística, será movimiento de puerta para la número 1 de él. La terminaba pagando y precisamente porque Rogelio Martínez entrenó al Puebla, ¿no sorprende, te dejo? Sí, porque aparece Pumas, una más, puede pegarle desde ahí, directo a los guantes imantados de la guardameta Gabriela Herrera, porque absorbe la pelota, Sara. Sí, justo falle a Chica y se encuentra el balón y no da rebote, una buena jugada por parte de Pumas, que buscaban a Edna, ahora sí se ve bien. Y la pelota detenida para Cruz Azul, a ver si hay fuego, lo extingue el cabezazo, cuidado por un lado, parecía que alcanzaba a bajar el balón, pero una vez más, es Curiel la que conecta y quien busca la anotación. Pero que libera también esa presión que por momentos va a tomar unidades, entonces yo considero que para el tipo de proyecto que tiene Cruz Azul, tiene que trabajar mucho la parte del conjunto y a partir de eso empezar a generar jugadoras sobresalientes. Sí, correcto, cuidado, Curiel, Curiel, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, ¡un gol! Gol de Cruz Azul, Alejandra Curiel, a 24, aprovechando la salida de la guardameta de Angélica Vázquez, ya la había medido, ya la había observado, alcanza a puntear la pelota. Medio, Anacati, no sé si concuerdas con esto. Sí, lo más interesante es ver esa capacidad que está generando la liga en poder comunicarse con los aficionados. Cuidado, media vuelta, goleso. ¡Un gol! Golazo de Marta, el six-so, la número 10. Todo mucha atención por parte de la defensa de Pumas, que viendo a Curiel casi pisando medio campo, permite adelantar líneas y con eso recuperar el esférico más rápido. Sí, lo está haciendo bien Pumas hasta ahora por los costados, están llegando hasta la mitad de cancha, ahí Sara alcanzan a recuperar o a tapar, lo comentamos después porque Cruz Azul pretende acomodar el marcador en 3 a 0, ¡quítense y disparo! Por arriba lo termina enviando Fátima Alonso, pero este es el atrevimiento. En enero del año anterior, así que bueno, ahí está, cuidado, cuidado, la pelota queda suelta, no hay seguridad de manos y en el remate tampoco. La oportunidad se crea, es para Pumas, pero se va por un lado, Sara. Las celestes van a levantar la pelota directa, al travesaño, deja cimbrando el metal, segundo el esférico, el balón es reconquistado por Pumas, queda dentro del área precisamente la número 10, buscando el filtrado y un jalón de camiseta. ¿Alguna modificación? ¿Calienta en las bancas, Diana? Por lo pronto ninguna hasta el momento, Iris, lo que sí les puedo decir, te dejo. Sí, Cruz Azul al tercero, alcanza a lanzarse la guardameta, Angélica Vázquez poco nombrada, poco utilizada, respondiendo cuando llega el fuego. Aprovechar también esta falta de seguridad en algunos balones para la guardameta de Cruz Azul, otra pelota por arriba, quien se encima, disparo, gol, ¡un gol! Gol de Pumas, dice Delgado, queda sola atrás del área, le pega raso, el descuento llegó, perseveró Pumas y descontó Sara. Dubitativas de la guardameta, ya le pega Pumas, va bajando la pelota, ¡gol! ¡Gol! Gol de Pumas, Hillary García, a las siete, una extraordinaria lectura que le da la acción. Y todavía queda tiempo, a ver qué puede suceder. Ahora vamos con Diana, Cruz Azul, gol, ¡un gol! ¡Gol! ¡Exizo, Marta, doblete a la diez, rápido, efectiva, rápido, bien y bonito! Llegaremos al noventa y siete, no hay que ser justos, porque sí, se ha necesitado este tiempo, cambios, las intervenciones médicas, en fin. Pero, ¿qué sale el verdad? Dice, hasta aquí llegaste, punto final, segunda jornada de la Liga MX Femenil. Cruz Azul se impone en un arranque extraordinario, tres a dos a Pumas. Cruz Azul se impone en un arranque extraordinario, tres a dos 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 a